Hola, buenas tardes. Aquí proseguimos con nuestro espacio saludable. Ahora os quería hablar de las frutas rojas y de las frutas de hueso grande. Dentro de las frutas rojas, como bien sabéis, tenemos los arándanos, las fresas, las frambuesas, las moras, las cerezas. Entonces, hablaros que estas frutas contienen una sustancia que es el ácido elágico, que es un polifenol. Ya hemos hablado en alguna ocasión de los polifenoles. Las frutas rojas tienen un mecanismo de acción que puede hacer que no se produzca la angiogénesis, que es la producción de vasos sanguíneos. ¿Para qué serviría esto? Pues cuando puede haber algún crecimiento celular anómalo en nuestro organismo, este crecimiento necesitaría una vascularización, o sea, unos vasos sanguíneos que estuvieran nutriéndolo. El ácido elágico es un potente inhibidor de la angiogénesis, o sea, haría que no crecieran, que no se produjeran estos vasos sanguíneos que no son deseables. Bueno, eso por un lado, como polifenol, ¿qué es? Ya sabemos que es antioxidante y desintoxicante. En patologías o en situaciones en las que nuestro organismo produce toxinas, estas sustancias van a hacer que desaparezcan, o sea, van a combatirlas. Es un desintoxicante. Por otro lado, también lo mencionamos, tienen un índice glucémico bajo. Esto quería decir que no aumentan la glucosa, el azúcar en sangre, con lo cual son saludables. No hace que haya picos de insulina, ni aumento de la IGF, ¿vale? O sea, tiene un índice glucémico bajo, no nos aumentan la glucosa, o sea, que es apto, la pueden tomar las personas que tengan hipergolfemia o diabéticos, ¿vale? ¿Cuándo podemos emplearlas? ¿Cuándo podemos tomar frutos rojos? Pues en muchas ocasiones. Los podemos tomar en el desayuno, ellos solos, en el desayuno con leche de soja, le podemos añadir cereales, avena, cebada, espelta, ¿vale? Entonces sería un desayuno muy completo. Lo podemos tomar entre horas, como tanto en pie, también se puede, y se pueden congelar. Los frutos rojos se pueden congelar, entonces no pierden sus propiedades una vez que los hemos congelado, con lo cual los congelamos y luego en invierno, que no hay producción, pues los podemos tomar tranquilamente con todo su potencial, ¿vale? Bueno, pues esto respecto a los frutos rojos. Hemos dicho que tienen ácido elágico, entonces, lo que son los frutos rojos, las fresas, las frambuesas y también tienen este ácido, con lo cual tienen los mismos efectos que hemos comentado, las avellanas, nuestros frutos secos, las avellanas y las nueces, con lo cual también podemos echar mano de ellas porque también son buenas. Respecto a las frutas, les ha salido un competidor a los frutos rojos, que son las frutas de hueso grande. Estas frutas de hueso grande, pues como os podéis imaginar, son los melocotones, las mezarinas y las ciruelas. Bueno, pues tienen también un valor antioxidante y desintoxicante importante. Bueno, se pueden consumir, además son más económicas que esos frutos rojos, entonces también podemos introducirlas en nuestra dieta. Y hemos dicho nectarinas, melocotones y ciruelas. Una ciruela o un 100 gramos de ciruelas tiene un gran poder antioxidante, ¿vale? Bueno, pues esto es todo. Ya vamos teniendo más alimentos que podemos seguir empleando, están al alcance de nuestra mano y son muy saludables y beneficiosos para nuestro bienestar, ¿vale? Espero que haya sido de vuestro agrado. Gracias, hasta luego.